En Alemania, el periodo más leído en Alemania, Bild. Vamos a ver. La puerta es esta. A ver. El Madrid humilla a Guardiola. No al Bayern. No al Bayern. El Bayern ha paleado. Pues claro. A partir de más pequeñito, eh. Sí, sí. Aquí es el mismo tamaño de letra, pero... El Madrid humilla a Guardiola es el gran titular, más pequeñito, el Bayern ha paleado. Por normal. Pero porque viene esta guerra con Guardiola. No, 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 no. No, 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 no. Habla de su Bayern, no, no. Habla de su Guardiola, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bild está, tiene una guerra con Guardiola, eh. O sea, es que Bild es un periódico que es anti-guardiolista desde que le chorronca... Si tiene una guerra contra Guardiola, Bild, Guardiola seguirá poco tiempo en el Bayern. Ahí se demuestra... Pero tiene una guerra contra Guardiola. Ahí se demuestra que también tienen guardiolitis los del Bild. Sí, sí. Porque... Porque... Escúchame. Las declaraciones del partido de ida... Las declaraciones del partido de ida... No gustaron la palabra, María. El Bild... No, digo, a nosotros, que dice que tenemos guardiolitis, no. Es que las declaraciones después del partido de ida nadie las comprendió. Por eso que el Madrid no ha dado ni tres pases y que son atletas... Pero el Bild... Un menosprecio, en mi opinión, absoluto. Que un profesional no debe hacer a otro equipo. El Bild es un periódico que le gusta y le gustaba el estilo del Bayern. El estilo del Bayern. Que Guardiola, que para eso le ficharon, lo quiere cambiar Guardiola. Y está en su perfecto derecho porque para eso le ficharon. Y ahí se demuestra en ese titular que no dicen en absoluto que humilla al Bayern. Sino que humilla a Guardiola. Pero esto no es ninguna sorpresa. O sea, de las cabezas visibles y grandes dirigentes del Bayern. Jugadores míticos. Franz Beckenbauer. Rummenigge. Brainer. Brainer. Etcétera. Todos dijeron... Pero lo que yo no entiendo... Porque es que no se entiende que han fichado a Guardiola. Y luego se quejen de que su equipo juegue como le gusta que juegue Guardiola. Como jugaba, que intente que juegue lo más parecido a como jugaba el Barça. Es que no se entiende. ¿Para qué le fichan entonces? Yo ahí es que no le entiendo que le peguen palos por eso. ¿Qué da poco? Es que damos mucho pase y tal. Pues ¿cómo es que juega eso Guardiola? Se ha mitificado porque al final Guardiola era juego de posesión pero también era de finalizar. De generar ocasiones. Tenía el Super Messi que era un extraterrestre. Y se repartían los goles entre los de arriba. Es que había futbolistas extraordinarios que no toca a nadie como ellos. ¿Estás oyendo que Guardiola fue una gran mentira? No, en absoluto. No tiene nada que ver. Pero al final el entrenador llega hasta donde llega. Y el entrenador tiene que convencer a los jugadores de su modelo de juego. De cómo tienen que competir, cómo deben de competir cada partido. Y el Cholo es un ejemplo de eso. Pero que luego al final el entrenador llega hasta donde llega. Que tú puedes planificar perfectamente un partido. Tener al equipo trabajado y que te pases y que te ganen. Que a un vestuario le va muy bien tener un entrenador en el equipo rival que te motive tanto como Guardiola esta vez. Sin duda. Sí, el Madrid escucha a Guardiola y le decía el otro día. No da tres pases. No da tres pases seguidos. Vale, se ríe, el Madrid ficha lo que quiere, no sé qué. Eso molestó mucho y me costó. Dominado la posición nuestra. Es un menos precio. Y el Madrid cabrea. Es un menos precio. Y luego al día siguiente. Bueno, ayer vuelve otra vez con lo mismo. Y ya la gente empieza a decir. Oye, cuando dice él que el Madrid estaba en la final y había ganado. Ya lo he dicho. Es que la canción de Guardiola era de Mourinho, ¿eh? Es que hice para ver de Mourinho. No era de Mourinho. No era de Mourinho. Era el estilo Mourinho. No le tapes. Era el estilo de Mourinho. Pensé que quizá Mourinho esta cosa es bien. Pero Mourinho ponía como una moto a los jueves del Barça. Les motivaba mucho. La actitud de Mourinho motivaba al vestuario del Barça. Lo que hace cosas bien. Ancelotti, en cambio, no ha contestado. Guardiola ha quedado desactivado. Ayer ha caído. No era increíble. Ayer ha caído. Con ironía y con todo. Es el mismo error que Mourinho activando a los jugadores del Real Madrid. Ha hecho lo mismo que hacía Mourinho con los jugadores del Barça. Que les ponía como una moto. Y los jugadores del Real Madrid, y a mí me consta por lo menos de tres, estaban quemadísimos con las primeras declaraciones de Guardiola. Y sobre todo, anoche había uno que estaba encendido porque decía que Don de Corcholis, bueno, no dijo eso, sino otro taco, había leído el escuchado o visto que Madrid había ganado ya la vez. Ayer, ayer, ayer Guardiola quiso ser el peamo. Claro. Quiso ser, es que cayó a la misma trampa que Mourinho. El peamo. El intento, como sabía, es muy fácil. Cuando Mourinho hacía todo esto, es porque sabía que en el tenor de juego le iba a ser muy complicado. Y Guardiola, después del repaso táctico que le dio el señor Ancelotti en la ida, no sabía por dónde coger el partido. Y por eso empezó la batalla en la sala de prensa. Y ahí también la perdió, porque Ancelotti le dijo, mira, tú chaval. Fíjate que ha habido, fíjate, yo no sé en dónde ha estado peor Guardiola, me refiero a las dos ruedas de prensa de las que estamos hablando, la de después de Bernabéu y la de ayer. Yo no sé dónde ha estado peor Guardiola. La de hoy no. En el terreno de juego, no me interrumpas más, Jim. Si en el terreno de juego, no me interrumpas más. No me interrumpas más. Si en el terreno de juego o en la sala de prensa, con lo cual me parece que el ridículo es absoluto. E insisto en una cosa, no hay nada más peor, no hay nada más peor en una empresa, en un club de fútbol, que se instalen las dudas. Y las dudas respecto al sistema de Guardiola en el Bayern están instaladas arriba, en el palco y abajo. Esta noche ha sabido perder y ha dado una lección de saber perder. No le ha quedado otra, no le ha quedado otra, ¿quién quiere saber? No le ha quedado otra, ¿quién quiere saber? No le ha quedado otra, ¿quién quiere saber? Pero una cosa, es que durante... ¿Quién quiere que va a ser? Le ha quedado otra, ¿quién quiere saber perder con 4-0? Le ha quedado otra, ¿quién quiere saber perder con 4-0? Simplemente tiene que salir y decir, perdonadme. No te retratos, ¿quién quiere pedir perdón? En los últimos años yo he visto auténticos baños del Barça al Madrid. He visto jugadores ya técnicos del Madrid que no sabían perder. En los últimos años... A un 5-0, eh Tomás. A un 5-0, ¿no? A un 5-0 está devuelto. No, bueno, pero... Pues toma, que se apunte el vídeo. 5-0, el delay de la vuelta, 5-0. Sí, Cristina, no, no, no. A cinco años, ¿eh? Al Barça no. A ver, muchos culés han tomado este partido también como un Madrid-Barça, ¿eh? Pero, ¿qué tenía de Madrid-Barça este partido? ¿Vuestro Pep? ¿Vuestro Pep? ¿Vosotros que se quiso ir? ¿Vuestro Pep? ¿Vuestro Pep se hizo ir? ¿Vuestro Pep se hizo ir? ¿Vuestro Pep se hizo ir? Pues Pep, Pep, Pep 05. Pues Pep, Pep, Pep 05. ¿Ves guardiánas X del Barça? Pues mira, lo que se le pasa en el Bayern, problema de él.